En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, inmortales, inmortales palabras y frases con las que inicia el Quijote de la Mancha. Hoy a propósito del Día Internacional del Libro. Las licenciaturas ejecutivas en la Universidad del Valle de México evolucionan. Esto para responder aún todavía mejor para las necesidades del estudiante adulto. Para hablar sobre este tema, me da mucho gusto dar la bienvenida a dos personalidades de la Universidad del Valle de México. Está con nosotros el doctor Gerardo Dubkowski, que es vicerector de licenciaturas ejecutivas de la Universidad del Valle de México. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación, David. Y el maestro Iván Olivares, director de licenciaturas ejecutivas de la Universidad del Valle de México. Maestro, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues, Gerardo, ¿podría usted decirnos qué busca la Universidad del Valle de México con la evolución de sus licenciaturas ejecutivas? Claro, David, la Universidad del Valle hace un poco más de 10 años fue pionero en iniciar esta modalidad con la idea de contribuir al país y contribuir a los adultos que han dejado truncas alguna carrera o no pudieron estudiar en su momento y posibilitarles el hecho que lo puedan hacer y contribuir así al desarrollo del país, que finalmente lo que necesitan son personas más preparadas, que hagan mejor las cosas en sus lugares de trabajo, ya sea en el gobierno, en la empresa privada o en su propia empresa. Hace 10 años se inició y Querétaro fue pionero. Fue el primer campus que inició en todo el país con esta modalidad, que se la llamó entonces, fue un término acuñado por la universidad, la licenciatura ejecutiva. Y después de 10 años de camino, escuchando a la opinión de nuestros egresados, escuchando la opinión de los empleadores, escuchando la opinión de nuestros propios estudiantes, hace una evolución en el sentido de lo que se venía haciendo bien mejorarlo, lo que se venía tal vez con áreas de mejora superarlo, ¿no es cierto? Y básicamente lo que se trata es de unir mejor la parte de la enseñanza al adulto, que tiene que ver con aprovechar su experiencia profesional y personal que trae de vida, estudia muy distinto que un alumno de un chico, digamos que estudia una licenciatura tradicional, junto con las aplicaciones prácticas, porque él no es alguien, el de licenciatura, un chico, digamos, se espera hasta terminar, o casi hasta terminar, para empezar a aplicar lo que él está aprendiendo. El adulto necesita aplicarlo de inmediato porque él está en un ambiente de trabajo, entonces necesita unir aquello que está aprendiendo en clase con la práctica inmediata de mejora, y con una mejora en el balance de los tiempos que él necesita. Finalmente es una persona que tiene hogar, trabaja y estudia, entonces su variable problemática es el tiempo, entonces necesita alguien que sepa aprovechar ese tiempo, que sepa aprovechar su experiencia, y en ese sentido es la evolución que se está teniendo. O sea, se genera un modelo educativo que mejora ese balance entre teoría, práctica, aplicación, y el uso del tiempo para un mejor resultado. Así es, y bueno, yo cada vez que tengo oportunidad lo digo y lo reitero, porque yo soy egresado de esas licenciaturas ejecutivas, conozco perfectamente el modelo que se ha aplicado, el éxito que tiene, y bueno, pues soy también de esos beneficiados, egresado de la Universidad del Valle de México. Pero maestro Iván Olivares, yo quisiera que usted pudiera decirle al público en qué consisten las licenciaturas ejecutivas para las personas que no lo conocen. Bueno, es un programa de diseño para adultos que trabajan, gente que tiene una ocupación profesional o en su casa, y que a la edad que hoy tiene necesita encontrar un modelo que compagine con su realidad. Ese es básicamente el modelo. Que por una u otra razón no se han concluido estudios. Que no han concluido estudios y hoy quieren retomar el sueño de ser licenciados, de tener un título profesional. Son adultos estudiando con adultos en un modelo diseñado exclusivamente para este tipo de estudiantes. Doctor, ¿qué puede esperar una persona que se inscribe en la actualidad en las licenciaturas ejecutivas? Bueno, lo que va a encontrar, primero, como decía Iván, un ámbito de adultos que están estudiando. Donde va a encontrar un maestro que en vez de hacer una clase tradicional, digamos, de lecturas o de exposiciones, va a encontrar un maestro que va a integrar la experiencia de todos, el aporte de la experiencia personal y profesional de todos para los temas que está trabajando. Para eso nosotros estamos preparando a nuestros maestros, los hacemos tomar un certificado internacional en algo que llamamos andragogía, que tiene que ver justamente con la educación de adultos, y enseñándoles a trabajar con lo que llamamos la enseñanza situada. O sea, donde partimos de la experiencia del estudiante para aprovecharla. Eso también genera algo, uno cuando estudia, pues obtiene conocimientos. Pero también uno, cuando está en la clase, está escuchando las experiencias de otros estudiantes que están en otras instancias y cómo ellos resolvieron los problemas, y eso lo nutre a él, y le genera algo que tiene tanto valor como el conocimiento que está aprendiendo, que es la red de relaciones y de contactos, esa red que él establece para toda la vida con sus compañeros, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante. Así como el chico genera los amigos de vida, aquí se genera una red de relaciones que al estudiante le sirve para siempre. El segundo elemento es que, para justamente el uso del tiempo, aprendiendo de la experiencia que teníamos, empezamos a incorporar un poco más la cultura digital. Sabemos que el adulto, o sea, nosotros, pues cuando estudiamos no había computadoras, ¿no es cierto? Cuando estudiamos no había computadoras, ahora sí las hay. Entonces la cultura digital es muy importante porque no solo es la entrada al mundo moderno, en la revolución de las telecomunicaciones, sino que nosotros somos migrantes tecnológicos. Entonces nosotros necesitamos entrar en una forma un poco más amigable, dirigidos por un profesor, acompañados por él. Y entonces generamos una modalidad nueva, mixta, digamos, de trabajo en la parte digital, donde el profesor va llevándolo de la mano al estudiante en la incorporación. Entonces lo ve presencialmente, pero también lo ve fuera de, al mismo tiempo, lo ve simultáneamente en ambos. Entonces ese es un cambio que estamos teniendo y que hace que el estudiante pueda balancear mejor su falta de tiempo. Ese, digamos, es un segundo cambio importante. El tercer cambio importante es algo que veníamos haciendo acertadamente, que era incorporar competencias y habilidades gerenciales. Las vamos a desarrollar más y vamos a profundizarlas. Y eso tiene un doble aspecto. Primero ahí se mezclan alumnos que estudian comunicación, que estudian psicología, ingeniería, administración, y todos discuten y ven temas que tienen que ver con liderazgo, con innovación, con solución de problemas, con manejo de equipos de trabajo, etcétera, que hacen a una interdisciplinaridad que necesita el estudiante hoy día. Amplía obviamente su marco de relaciones, amplía su marco de ver los problemas. Eso se desarrolla más todavía. Eso que lo habíamos hecho bien lo vamos a desarrollar más. Se va a ampliar en la parte del modelo nuevo. Y creo que la última parte, el cuarto elemento importante, tiene que ver con los logros que se le va reconociendo al estudiante adulto. Él no tiene que esperar tres años a que termine su profesión para tener un título, sino que él, como está desarrollando competencias, las está aplicando y está integrando eso, tenemos que también como universidad reconocerle ese cuerpo de competencias y ese cuerpo de conocimientos que está obteniendo parcialmente en cada pedazo de conocimiento que él está obteniendo. Entonces, el alumno ahora va a tener lo que llamamos los diplomados 1, 2, 3, donde se le va reconociendo a medida que avanza en su carrera y en su profesión, a través de un diplomado que le reconoce un cuerpo de conocimientos y competencias adquiridas. Maestro Iván Olivares, todas estas innovaciones, todos estos cambios, ¿en qué campo se van a impartir? Bueno, estamos iniciando ahora en Querétaro, básicamente en dos carreras, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Derecho, y a partir del siguiente año vamos a llevar esto a las demás carreras y en los 37 campos que opera la universidad. También, Maestro Olivares, yo quisiera preguntarle, ¿han hecho estudios a través de los cuales están midiendo la satisfacción que los egresados tienen para poder hacer todas estas innovaciones? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son muy positivos. Algunos estudios que hacemos de seguimiento de egresados nos indican que al menos 75% de los egresados al terminar su carrera obtienen una mejora laboral. Y 80% de los egresados volverían a estudiar con nosotros y se sienten satisfechos por lo que lo dan. O sea, en general el estudiante está contento, está satisfecho y está obteniendo lo que busca, el sueño de obtener un título profesional. Así es. ¿Algo que quiere agregar sobre este mismo tema también? Sí, creo que es algo en nuestro país, este tema es central. Decimos que crecemos poco, decimos que queremos crecer más rápido, que necesitamos ser más competitivos. En el Foro Económico Mundial somos la catorceava economía del mundo, somos de las grandes economías del mundo, la número catorce, pero a nivel de competitividad somos la cincuenta y cinco. Y una de las razones es que a nivel de educación superior ocupamos el puesto ochenta y cinco. Eso entre ciento a cuarenta y ocho países es algo que tenemos que cambiarlo. Las iniciaturas ejecutivas justamente en un país donde tenemos, donde cada cien estudiantes que ingresan a primaria, solo catorce están llegando a terminar algún estudio universitario, necesitamos mejorar eso para ubicarnos con los países que están teniendo una mayor competitividad y que están apostando al capital humano del futuro. El mejorar al profesional hace de que él gana una autoestima personal, gana la estima de sus compañeros, mejora en su desempeño laboral y profesional y eso es lo que va a transformar el país. El país lo transforma a la gente y si hacemos mejores personas que generan un cambio en cada uno de los lugares que están, vamos a tener un mejor país. Así es, y también el cambio en el país lo hacen instituciones como la Universidad del Valle de México, que permítame decirle, es líder y pionero en la enseñanza del adulto trabajador. Ha formado a más de ocho mil egresados y cuenta en la actualidad con veinticinco mil estudiantes en treinta y siete campos a nivel nacional. Yo para cerrar esta entrevista, maestro Iván Olivares, yo quisiera que nos pudiera usted decir, el adulto trabajador, el adulto que quiere terminar sus estudios, ¿cómo puede acercarse a la Universidad del Valle de México? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que el primer elemento que tiene que hacer es tomar la decisión de hacerlo. Cuando escuchamos a los exalumnos hablar de cuál fue su barrera más importante, fue tomar la decisión, tardaron mucho. Que visiten nuestra página de internet, la página es www.vmmexico.mx, y ahí pueden encontrar mucha información, o nos visiten en nuestro campus, aquí en la ciudad de Querétaro. Así es, ¿algo más que quiere agregar? No, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Y qué gusto encontrarnos un exalumno. Un orgulloso exalumno de la Universidad del Valle de México y de las licenciaturas ejecutivas. Yo siempre lo digo, siempre lo recalgo, sobre todo para invitar a que el público pueda también sumarse a este trabajo que está haciendo la Universidad del Valle de México. Muchas gracias. Muchas gracias, el doctor Gerardo Dubkovsky, vicerector de licenciaturas ejecutivas de la Universidad del Valle de México, y el maestro Iván Olivares, director de licenciaturas ejecutivas de la misma institución, la Universidad del Valle de México. Nos vemos a un corte. Regresamos.